Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, participan estudiantes de quinto de primaria hasta tercero de secundaria de instancias públicas y privadas de Hermosillo, Guaimas y Cajeme, en la Feria del Ingenio y la Innovación 2018. Las instalaciones de, La Cascada, es el recinto de la muestra de proyectos de innovación y ciencia, realizados por los jóvenes. Asimismo, se realizarán concursos de robótica, cubos Rubik, Forbes, muestra de realidad virtual, entre otros más. Onésimo Mariscales Delgarillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, explicó que el objetivo del evento es acercar a los estudiantes a la ingeniería y a la ciencia desde muy jóvenes. En esta feria también participan universidades tales como Universidad Estatal de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Universidad Tecnológica de Hermosillo, preparatoria como Cabajicecite Sonora y Conalep, e instancias de posgrados como el CIAD, precisó. Señaló que se trabaja en conjunto instancias educativas y gobierno, apostando al desarrollo científico en el Estado, XPLGVJON, 2018. Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.